Gatosaurio, ¿ves ese botón rojo? Pues dale click para suscribirte. Y de paso, deja tu manita arriba. Creo que fue muy mala idea vender aquí. Creo que fue... ¡Florcita 10! No he tenido... ¡Florcita 10! ¡Florcita 10! ¿Dónde estás? También me abandonó, ¡Florcita 10! ¿What? ¡No! ¡Santos confes! ¡Santos chucharrones! ¿Qué está pasando, Florcita? Alves, ¿está en el baño? Ni siquiera hay baño. ¿Acá? ¿Florcita 10? ¿Florcita 10? No subas, Gato, ¿eh? No subas. ¿Estás hasta arriba? ¿Qué haces hasta arriba? ¡Flora! ¡Qué parte de no subas! ¡Se están bañando, lo siento! ¡Yo no vi nada! ¡No, mentira! ¡Es un sauna! ¡Sustos que dan gusto! ¡Ah! ¡Oh! ¿Un sauna? ¿Se come sushi? Bueno, no sauna, pero es agua caliente, terremal. Se come sushi aquí, y se va para allá. Y dice, ¿qué tal empresa? ¿Todo bien? Pero, Florcita 10, ni con todo esto vienen a comprar... La cabeza. Ni con todo esto nos vienen a comprar mascotas. Ve, me acaban de llegar las mascotas 20.000. Ve, aquí tengo al horse, tengo a gatos. Mira, voy a llevar aquí un gato. ¿Qué es esto? Es que no entiendes, gato. ¿Quién se compre un conejo de 3.500? Cuidado, cierra la puerta, eh. Mi, mi, mi. Mi, mi. No, gato, no te metes al agua. Se metió un gato al agua. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Ay, gato. Ay, ay, tenemos un nuevo cliente. Oh, sí, Florcita 10. Hoy es el día. Ábreme la puerta. Y a mí me da mucha alegría. Es hoy. Oigan, ¿cómo quieren tener clientes si la puerta está...? No, ese no, ese no le abran. Ese que se queda afuera. Amigos, tengo un pedido. No, no. Ayuden. ¿Cómo que un pedido? ¿Cómo que un pedido? A ver, ábreme la puerta. ¿Cómo quieren vender si tiene la puerta cerrada? Métase, señor, métase. Voy, voy, voy. Es que recuerda que hay animales. Los animales se escapan, Mini Marvin. Se escapan. Es verdad. Perdóname, sí. Es que no lo puse. Mini Marvin, tenemos algunos problemas de administración. Porque el gato como que no entiende que un conejo no puede salir 3.500 pesos. ¿Quién se compra un conejo 3.500 pesos? Tú te lo comprarías, Florcita 10. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Mira, gato, nuestro precio va a ir mal si empezamos a decir, ¿eh? Ok. No, 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 amigos. Esperen, esperen. Y tengo un comprador de un gato. Uy, justo no queda solo este gato. Uy, ese no. No, no, ¿cómo que? No. Espera, espera. Soy yo. Trabajo es trabajo. Aquí voy. Mira, como no tenemos conejos, voy a poner lobos aquí. Mirá, no, no, acá hay. Acá hay, vean. Mira, se puede silbar. A ver, dice que sí hay, a ver. No, no, se escapa, se escapa. Se fue, se fue. No, gatito, espérate. Espérate, gatito. Espérate, joven, espérate. No. No lo puedo agarrar. Agárrenlo, agárrenlo. Ahí está. Ya lo encerramos, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pedido me traes? No pedido con nuestro gatito. Dime qué dice tu nota. Aquí dice que quiero un gato y que se lo lleven enfrente. ¿Enfrente? Sí, aquí enfrente vive. Enfrente vive, pero ¿y por qué venías en, a dónde fuiste a buscar pedidos? ¿Por qué venías desde muy lejos? Ah, es que fui a dar una vueltita, ya sabes, ¿no? Para la comida y todo eso. A ver, ¿a tu pulpita? Eh, eh, shh, shh, eh. Ese no se dice, gato. Entonces, vamos a agarrar el gato. Florcita 10, agarra al gato mientras yo, eh, pues talo su casita, porque necesitamos llevarle madera para que haga su casita, ¿eh? Eh, Santos, confía y se rompió toda. Eh, es que el gato está usando uno de las hachas más valiosas del Minecraft. Sí, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, pero ok. Florcita 10, este, ¿ya tienes su... ¿El gato? Sí. No, se te olvidó el gato, se te olvidó el gato. Toma, 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 uno tú, uno tú, uno yo. Ok, para ver cuál le gusta, ¿no? Sí, porque además, eh, como que no quiero dejar uno solo. Bicho, 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 bicho. Uno empieza a llorar si no tiene el otro. Bicho, 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 bicho. Son gatos, ¿no? Bicho, son gatos. No, te está hablando a ti, gato, no compré. Focé desde un principio. Ah. No le entendió el gato. Pues qué, muy mal hablarle así a sus gatos, ¿eh? Les debes que decir, michi, 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 me, michi, michi. Bicho, bicho. ¡Eh! ¡No! Cuando no lo quieres. No, mentira. No, si te quiero, si te quiero. Fuertes declaraciones. ¡No! Ay, gato, mira, ya le denuncio, ¿eh? ¿Y tú? Por favor, les dejaron mi pedido adentro. Vuelvo en diez minutos. ¿What? ¿Nos dejan entrar a las casas, Mini Marvin? El reglamento de entregas a domicilio, este, ¿se puede, dice que puedes entrar? El reglamento dice que sí. Ok. Yo hago caso al viajero Marvin. Obvio. Yo no tenía caso a Mini Marvin porque ni tiene reglamento. Imagínate, ni tiene. Sí, lo traigo. No tiene ni celular, imagínate. Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza. Eh, ¿qué? No hay paso, grandes cosas hay aquí. ¿Cómo de qué? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Ah, la bienvenida de su casa, qué bonita, ¿eh? Ah, no, es una alerta aquí, ve. No entrar secretos de CC. Y dice, no hay paso, grandes cosas hay aquí. ¡No! ¡No! ¿Qué le pasó a hablar si tenía acceso? No hay paso, no entendió que no había paso. Uy, uy, uy. Uy, ahora nos va a tener que pagar. ¿Quién es dueño de esta casa, Mini Marvin? Está muy extraña. No sé, era un señor. ¿Era un señor? ¿Un señor de qué? Me parece a ti. Pero si también es... No, sigue las reglas de la casa. Sí, pero ahora lo que estoy pensando es que ¿dónde están los gatos? No vaya a ser que se quieran meter. Ven, vamos a meterlos aquí. Ok. Ven, ven, vamos a meterlos aquí, ven. Y tiene baños, ¿eh? Tiene baños. Y de todo, ¿eh? ¿What? Eh, hasta tiene un lugar donde tiene una silla. Una escalera, que diga. Amigos, ya sé, ya sé. Y si me acompañan a andar... ¡Eh! ¡Florcita 10! ¿Qué le haces al gato? No, estoy tratando... Está agarrado de la soga. No lo puedo sacar. No veo. Yo vi... No le hagas eso a los gatos. No. A veces me quemas a mí. Pero eso no quiere decir que al otro gatito. No, pero yo no lo quiero hacer. Sino que él tiene una cuerda y no se la puedo quitar. Ah, ok. Ahí está. Ahí está. Listo, mételo aquí. Ah, o sea, se lastimó solito. Ok. No, le quise agarrar a la cuerda y le pegué sin querer. Pero no, yo no pego los gatos, que no seas tú. Ay, no, pues qué alegría. A ver... Alivio, ¿no? Mini Mami, ¿qué haces allá arriba sin nosotros? Nada, estoy viendo, revisando el perímetro. Uy, 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 amigos, este... Aquí vive un gatote, no un gatito. No, miren, miren. Vive el gatote más malote de todo Micra. ¿Tú? No, no, yo no... No. ¿No? Más tierno que el agua. No, no, es este Cartoon Cat. O sea, que allá abajo hay su secreto de Cartoon Cat. No entrar secreto de CC. Y si vamos, y si vamos, y si vamos, y si vamos. Pero solo dijo que entráramos, ¿eh? A ver, a ver, vamos a espiar más su casa. Espía rápido antes de que... De que veamos qué más habrá. Oye, Mini Malvin deja de silbar, ¿no? ¿Usted me ha traído mi pedido? ¡Amigos! ¡Amigos, llegó el gatote malote! ¡Llegó el gatote más malote de todo Micra! ¡Es con ese! ¿Cómo que para arriba no se puede subir? Es que toca la puerta. Vete, vete, vete. A ver, lo voy a espiar, lo voy a espiar, lo voy a espiar. ¡Llegate, gato! No, lo voy a espiar. Sí, sí me trajeron mi gatito, 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 gatito. No te muevas porque... Tú vas a hacer el desayuno y del otro la cena. ¿Dónde habrán dejado el otro? ¿Qué, qué, qué? ¡No! ¡Torchita 10! Tenemos que hacer algo. ¡Se quiere comer a los gatos! ¡Que no me encuentren, que no me encuentren! ¡Que se coman sus gatos! Mi momento ha llegado. ¡Eso no te va en el contrato! ¡No! ¡Vas a ver qué! ¿Eh? ¿Qué? ¿Alguien habló? ¿Quién anda ahí? ¿Quién gritó? ¿Quién anda ahí? ¡No hagan ruido! ¡Escóndanse! Escucho un ruido, pero no sé de dónde vino ese ruido. ¡No me chiten! ¡No hay nadie! ¡Otro! ¡Otro gato! ¿Qué? ¿Tres gatos? ¡Aquí hay algo sospechoso! ¡Uy, uy, uy! Amigos, debemos... ¡Uy, ahí está el gatote malote! ¡Ese es un gatote bien malote! ¡Ese gato siempre me ha hecho de cosas! ¡Me ha... ¡Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No hay nadie aquí! Bueno, me iré a preparar el agua para cocinar esos gatitos. ¡No! ¡Gatos! ¡Jóvenes gatos! ¡No! ¡No hablen tan ruido! ¡No hablen tan ruido! ¡No hablen tan recio! ¡No hablen tan ruido! ¡Lorcita 10! ¡Hasta yo escucho tu puerta! ¿Mi puerta? ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Tengo un plan! ¡Gatito, no te me escapes, gatito, gatito! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, Gataurio? En este momento te voy a contar 5 segundos para que puedas dejar tu manita arriba y no te pierdas nada del video. Igualmente recuerda que si no estás suscrito, suscríbete dándole clic a ese botonzote rojo y activa las notificaciones para que seas el primerito en estar dejando tu comentario y recibas tu corazoncito. Así que bueno, te cuento. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! También recuerda que acá abajo en la descripción tienes mis redes sociales para que vayas y me sigas y activa el código Gatuno10 en la tienda de Fortnite. ¡Oh! ¡Con el sí, con el sí, con el sí! ¡Meow! Bueno, sí, yo ser comedor de preparador, soy una... soy un japonés. ¡Oh, ¿en serio? Y cocinar muy chido. ¡Uh! ¿Tienes recetas para gatos? No, eso no... Sí, sí, pero... Mira, le voy a contar algo muy importante, pero venga, baje de la cocina, venga, venga, venga. ¡Claro, claro! Yo soy envío a domicilio. ¡Ayuda! Y no sé qué hace usted aquí porque en teoría solo debe de haber los dos gatos. ¡Uy, uy, uy, uy! Ok. Mira, el plan maestro... ¡Estás bien gordo! No cabíamos los dos juntos. ¡Ya sé! Este, el plan maestro creo que dice el... 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 este... la teoría del Cartoon Cat es de que si tú lo tratas bien, no se enoja. Pero si ya se empiezas a sospechar, se va enojando poco, poco a poco, hasta comerte, Mini Marvin. ¡Uy, entonces no hay que hacerlo enojar, gato! Pero es que Florcita 10 ya le dijo que sabe una receta y si Florcita 10 no sabe una receta, se va a querer comer a Florcita 10 y de paso a nosotros. No, pero entonces salgamos de esta casa, gato. No, 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 pero debemos que salvar a los gatos. Y nos debemos que esconderé. No te dejes ver porque si no va a sospechar más. Por eso yo les decía que voy a buscar frijol, porque sin frijol no sabe nada rico. La comida japonesa o china no lleva frijol. ¿Cómo que me quieres engañar, verdad? Me quieres ver la cara de tonto. No, en serio. Yo no soy tu gato tonto. No, eres muy inteligente. Ven, ven, ven. Con detergente. Ven acá, ven, ven. Porque eres un gato grandote con los sojotes. No, 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 ven, 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 ven. Bueno, voy. Entra aquí, por favor. Ayuda, sé que lo veo. ¿Qué pasó? Entra aquí, entra aquí, entra, entra, entra. ¿Y si no quiero? ¿Qué entras te estoy diciendo? Déjame esconderme. ¿Qué es más ruidos? Yo me quiero esconderme. ¿Qué es más ruidos? No, no, Margie. ¿Eh? Cierra la puerta. No, ciérrala. ¿Qué haces? ¡Ciérrala! Ay, no. Dame la puerta. Eh, hola, somos, eh, soy gato, el, eh, yo soy un gato, vino a comer. Me enteré de tu cena. Que vas a comer gatos. Me suenas conocido. ¿Es verdad? Eh, no. Me suenas conocido, eh. Me suenas conocido. Yo te conozco. Me han dicho que los gatos con bigotes cortos son más buenos. No, no, yo, 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 yo no me, a mí no me puede comer. A mí no puede, no me puede comer y ni siquiera cabe en su casa. No, 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 mira, ya tengo dos para el caldo. No, nos va a cerrar aquí. ¡Ayuda! Ven acá, pulpo. No salgas, no salgas. Tú primero. Ya lo vio. Ven acá. Ya lo vio. No, 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 ya. Ya me vio un chucharrón. Tranquilo. A la olla. A la olla. No, pero no me cocine. No me cocine. Ahí quédate, ahí quédate, que te voy a comer junto con tus amigos. Se olvidó cerrar la puerta. ¡Te ayuden! Escóndete, escóndete, escóndete acá, escóndete rápido, rápido, rápido. Escóndete en la casa, escóndete en la casa. Ok, entonces... Listo, tú ya estás listo. Vamos, este, entrar a los gatos y salvar a Mini Marvin. Uy, ya tres cosas, no más. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, está distraído. Está distraído. Un amarradito. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Quién te dejó salir a ti? ¡Vete a la habitación! ¡Vete con la silla, florcita 10! ¡Gorra! ¡Ah! Mira, mira, en tu puerta secreta, mira. Voy a entrar, voy a entrar. ¡Sígueme! ¿Crees que yo voy a ir? ¡No, no, yo no me lo estoy llevando! ¡A dónde me lo estoy llevando! ¡Esa es mi cena! ¡No, no! ¡Corre! ¡No, falta un gato! ¡Un gatito! ¡No! ¡Lo siento, señor bigotes! ¡Ahí te quedarás! ¡Amigos! ¡Mire Marvin! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Tiene a sus hijos! ¡Mire Marvin! ¡Amigos! ¡Ay, gato! ¿Dónde estarás, gato? ¡Mire Marvin! ¡Vámonos, vámonos! ¡Luego sabremos su secreto! ¡Pero primero ocupamos vencer a estos gatos! ¡Ayúdame! ¡Uno! ¡Ay, ay! ¡Ayúdame! ¡Corre, gato, corre! ¡Ataquen! ¡Ven, porque yo gato! ¡Se me aporta! Espérate. Espérate, voy por el wey acá arriba. ¡Dale, dale, dale! Yo voy a ir a darle con el hacha. Yo voy a darle con el hacha. ¡Órale, gato feo! ¡No te vas a comer a mis gatos! ¡Es su hijito, es su hijito! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Lo he vencido, lo he vencido! ¡Ahí va el otro! ¡Muera, gato! ¡Acá está el otro! ¡Más gato, más garabato! ¡Tú soy más gato! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Gato el nato! ¿Dónde está ese amigo? ¡Ya vámonos de aquí, mini Marvin! Florecita 10 se perdió en la casa, pero luego venimos cuando busquemos su secreto. ¡Eh, dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ni se salga, ni se salga! ¡Uy, uy, uy, uy! Creo que podemos... ¿Oye, Florecita 10? ¡Florecita 10! ¡Sal de ahí, vámonos! ¡Salva a Florecita 10! ¿Dónde estaba? ¿Estaba aquí? Creo que le hicieron comida, ¿eh? ¡Mira, ya me la he comido! ¡Y ahora van ustedes! ¡Corre, gato! ¡Florecita 10 entró en los secretos de no entrar dentro de esa puerta! ¡Logo volveremos y veremos qué ocultan esos secretos! ¡Claro que sí, mini Marvin! ¡Regresaremos, gatote! ¡Ya vi que no estás, este... ¡Hecho chicharrón! ¡Ah, grandote! ¡Vamos, mini Marvin! ¡Vamos a prepararnos! ¡A vender gatos para comprar nuestras cosas! ¡Obvio, obvio! ¡Gatos, gatos! ¡Así cuida 10! Como siempre, al final de los videos tenemos los saluditos. Si tú quieres un saludo, es muy fácil. Lo único que debes hacer es bajar acá abajo en la descripción. Dale click donde dice pide tu saludo. Y con eso, tú estarás yendo a mi Instagram. Sígueme, obviamente. Y mándame mensaje con tu nombre. Y así yo te estaré mandando un saludito en futuros videos. El primer saludo del día de hoy sería para Ian Aarón. Así que Ian Aarón, un saludito y un abrazo de parte de Sergato. Igualmente tenemos un saludito para Jamie Portillo. Así que Jamie Portillo, un saludito y un abrazo de parte de Sergato. Y por último, tendríamos un saludito para Pedro Llorel Orozco López. Así que para ustedes tres, un saludito y un abrazo de parte de Sergato. Recuerden, lávense las manitas con agua con jabón. Y nos vemos a un siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!